Y así es como muchas personas tendrán una vida mejor. Muchas gracias a todos, pero en especial a mi papá. Que justo en este momento me está animando a seguir descubriendo la robótica. Papi, papi, mira está avanzando. En Tigo queremos que los espectadores de hoy sean los protagonistas del mañana. Por eso lanzamos Educativo, un canal con contenido ideal para seguir aprendiendo desde casa y desarrollar en familia las habilidades que moldean el futuro. Sintonízalo en Tigo por el canal 90 y 719. Educativo, un canal para aprender juntos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.